Es huellos son es reflectos de las badinetas del alma, revíscolas si te miran, esmórteces si se trancan. Baixo las tuyas miradas, esparpillan las estrelas, esfuriando las tronadas, coloreando paisarelas, esfuriando las tronadas, coloreando paisarelas. Verso está ella, da una muller, de suyos huellos son dos estrellas del firmamen. Verso está ella, da una muller, ver que sin ella no existirían estes verser. Música Bailas las danzas perdidas en las polidas nitetas, como figuras dormidas a la lufra de festetas. Ver y estar agua de río, también gota de plebida, con la esperanza del día, de estar la tuya glanima. Verso está ella, da una muller, de suyos huellos son dos estrellas del firmamen. Verso está ella, da una muller, porque sin ella no existirían estes verser. Porque sin ella no existirían estes verser. Aplausos